Es un hombre distinto a los demás, es un hombre con un bloque especial. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y muchas almas ayudando a su repartar. Ese hombre es un guerrero de él, y la lucha es difícil de vencer. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y la lucha es difícil de vencer. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y la lucha es difícil de vencer. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y la lucha es difícil de vencer. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y la lucha es difícil de vencer. Refecía, fue llamado a predicarles la verdad, y la lucha es difícil de vencer. Ese hombre hizo un predicador Un misterio le dio La purga madre le mandó La palabra viviente a la luz de cantor La moneda predica sin cesar Arrindarte, no podrás engañar Que Jesús es un guerrero Más fuerte como el acero A su corazón de tensión Él lo es Hombre de acero, corazón de tensión Pero Hombre de Dios, con su pombo y pastor Hombre crecible y con valor Siempre predica el evangelio Que Dios te bendiga y pasó Que Dios te bendiga y pasó Que Dios te bendiga y pasó Más fuerte como el acero Corazón de tensión Pero Que Dios te bendiga y pasó Con una clavecita aquí.